Tierra mía Pino verde y negra playa Tierra de mis alegrías Ay, Pinar de Tamadaba Allá abajo están las nieves Por el cielo anda el Pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar Tierra mía Pino verde y negra playa Tierra de mis alegrías Ay, Pinar de Tamadaba Ay, Pinar de Tamadaba Allá abajo están las nieves Por el cielo anda el Pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar Tierra mía Tierra nuestra Tierra mía Tierra de mis alegrías Tierra de mis alegrías Al mar Terra mía Terra nuestra Terra viva Terra maestra Terra mía Terra nuestra Terra viva Terra maestra 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 Gracias por ver el video